Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Didi, hoy como podéis haber visto en el título os traigo otro tutorial de maquillaje pero esta vez como lo prometido es deuda, os traigo un maquillaje de navidad sencillo y natural porque es verdad que no a todas os gustan los maquillajes recargados o excesivamente coloridos así que si esa eres tú, este es tu vídeo, no te muevas Decirte que si te gusta el canal te animo a que te suscribas, que me des like y en los comentarios me puedes dejar otro tipo de vídeos que te gusten Como os dije en el anterior vídeo me mandaron dos paletas de maquillaje de Shiglam que por cierto, esa vez grabé con luz natural y se veían de color blanco porque la imagen se veía quemada y la verdad es que no son así, son de color iridescente ya he aprendido que con luz natural es muy complicado grabar tutoriales de maquillaje así que nunca más En el anterior vídeo hicimos un maquillaje bastante colorido pero esta vez como os he dicho va a ser bastante natural y sencillo vamos a utilizar esta paleta de Shiglam que la verdad es que tiene tonos súper bonitos deciros que esta paleta de maquillaje no es solamente para hacer looks sencillos o naturales depende de lo que a ti te guste, o sea, puedes coger colores naturales y hacer looks sencillos como luego coger otros que tienen glitter o shimmer y hacer otro maquillaje totalmente distinto así que bueno, yo no me voy a enrollar más y dentro vídeo para empezar el maquillaje voy a coger este tono rosita salmón y lo voy a aplicar únicamente en la cuenca del ojo para darle primero una primera forma aparte de marcar la cuenca me gustaría alargar un poquito la mirada así que voy a coger de aquí a aquí y también voy a sombrear hacia afuera luego lo que haremos será limpiar un poquito esa zona y difuminarla pero así nos hará un efecto de ojo alargado y ahora con una brochita limpia vamos a empezar a difuminar los bordes tengo que deciros que los maquillajes, sobre todo las sombras de Shiglam son bastante pigmentadas y fáciles de difuminar así que si tú eres una chica que está empezando a maquillarse es una muy buena opción porque son maquillajes súper económicos y además fáciles de trabajar así que si estás empezando te lo recomiendo muchísimo y una vez que hemos acabado con este primer color voy a tomar esta sombra que es así como marroncita, café, clarita y vamos a dar un poquito más de intensidad en la cuenca del ojo lo que voy a hacer para no comerme la sombra de arriba es aplicarla un poquito más abajo lo voy a hacer con la misma brochita y es simplemente para darle un toque más de intensidad y para darle un poco más de oscuridad y profundidad al ojo voy a tomar esta sombra que es entre marrón oscuro y granate y lo voy a aplicar simplemente en la esquinita final del ojo para aplicar esta sombra voy a coger una brocha que es un poquito más pequeña y compacta y así puedo concentrar mucho mejor el color y como os he dicho simplemente lo voy a poner en la esquinita final del ojo tengo que decir que esta la veo más polvorienta que las anteriores no sé si se está viendo pero aquí está cayendo el producto como os he dicho es recomendable cuando utilicéis sombras que sean polvorientas primero haceros el maquillaje para mí no hay problema porque simplemente como es para hacer el tutorial pues no me importa luego tener que limpiarlo pero si fuese para salir de fiesta o para salir por ahí seguramente primero me haría el ojo y después me haría el resto del rostro y de nuevo con la brochita limpia vamos a difuminar y la última sombra que voy a aplicar en la esquinita final del ojo será este marrón oscurito simplemente voy a poner un poquito para acabar de darle esa intensidad que quiero este simplemente quiero ponerlo aquí en la esquinita final final y elevar un poquito hacia arriba y de nuevo difuminamos la verdad es que viendo este dorado con glitter me están dando muchísimas ganas de aplicarlo pero hemos dicho que este tutorial iba a ser sencillo y natural así que he optado por este doradito que tiene así como shimmer y lo vamos a aplicar en la almendra del ojo la verdad es que esta sombra si la aplicas con el dedo creo que va a quedar demasiado potente y hemos dicho que queríamos algo sutil, sencillo y natural así que no sé si aplicarlo con brochita para que no sea demasiado pigmentado voy a aplicarlo primero con brocha y depende de cómo quede le añadiré un poquito con el dedo porque no sé si va a quedar demasiado intenso con el dedo sí, creo que de esta manera queda un poquito más sutil y como hemos dicho que queríamos un maquillaje natural y sencillo creo que va a ser la mejor opción porque si no va a quedar demasiado pigmentado pero si por el contrario lo que queréis es que quede más pigmentado y que sea un poquito más llamativo pues lo haría con el dedo directamente ya para terminar con las sombras en el párpado inferior voy a tomar este marrón clarito y lo voy a aplicar en toda la zona inferior y luego en la esquinita final voy a tomar este así como marrón oscuro granate para unirlo con las sombras de arriba y una vez que he acabado con las sombras voy a pasar con las pestañas y es que como os he dicho en este tutorial no voy a hacer un maquillaje que sea demasiado exagerado así que tampoco voy a aplicar pestaña postiza por si a ti no te gusta cuando no me aplico pestaña postiza lo que hago es cepillarme muy bien mis propias pestañas y las rizo unas dos veces aproximadamente sin apretar demasiado porque si no nos vamos a quedar con nuestras pestañas en este chisme así que lo que hago es como os he dicho cepillarlas muy bien y rizarlas un par de veces sin apretar demasiado y ahora voy a aplicar esta máscara de pestañas lo voy a hacer en dos pasos primero voy a maquillar la raíz de las pestañas para darle volumen y luego ya empezaré a alargarlas para darle un poco más de longitud esta máscara de pestañas la verdad es que me gusta muchísimo pero tengo que decir que me gusta cuando ya han pasado como unas dos semanas desde que me lo compré porque cuando te lo compras de primeras es demasiado líquido así que yo lo que hago es abrirlo cerrarlo, dejarlo dos semanas y entonces luego empiezo a utilizarlo si no como decía el producto es como muy muy líquido y la verdad es que no hace muy buen trabajo pero una vez que han pasado unas dos semanas como que el producto se espesa y la verdad es que te deja unas pestañas super largas y para aplicar el maquillaje en las pestañas inferiores creo que no voy a aplicar en la esquinita principal sino simplemente en la parte posterior para rasgar un poquito más el ojo también tengo que decir que en las pestañas inferiores como que las tengo muy largas y no me gusta que se vean tan largas así que cuando me las maquillo como que desmaquillo las puntitas para que se vean un poquito más pequeñitas así perfecto y como podéis haber visto si aplicáis bien el rímel no es necesario aplicar pestaña postiza sobre todo si hacéis maquillajes naturales creo que son suficientes y este rímel la verdad es que me gusta muchísimo o sea no me digáis que no hay diferencia entre este ojo y este o sea es de verdad y para terminar con el maquillaje simplemente faltarían los labios para que sea natural yo me aplicaría un labial de este tipo es el mismo que me apliqué en el anterior vídeo es entre rosita marrón es bastante bastante bonito pero como en el anterior vídeo os dije que no me pude probar el labial pues lo vamos a hacer ahora para ver qué tal funciona este aquí pone que es acabado mate es entre rosita y lila la verdad es que es un color bastante bastante bonito y al llevar ojos bastante sencillitos seguramente quede bien así que vamos a probarlo voy a aplicarme un poquito de corrector en los labios porque los tengo bastante rojitos del frío y así veremos mucho mejor el color la verdad es que el color es súper bonito me gusta muchísimo aunque con este look no me lo pondría ha sido simplemente para probar el color y ver qué tal queda tengo que decir que es acabado mate pero no se seca así que sí que hay transición no es como el anterior que puedes estar comiendo o bebiendo y no vas a manchar con este sí que vas a manchar la parte positiva es que si tienes los labios secos o dañados son muy cómodos de llevar las barras porque no se secan entonces no se crean estos pliegues y la verdad es que se van difuminando y se van yendo a lo largo de las horas y definitivamente este es el color de labial que aplicaría para este tipo de maquillaje es el mismo que apliqué en el anterior vídeo en esa ocasión fue porque hice un maquillaje muy cargado muy colorido y quería algo más neutro más suave en los labios pero en esta ocasión ha sido para crear un conjunto de maquillaje fresco, natural, sencillo pero sin perder ese toque navideño por el shimmer doradito pues este ha sido el resultado del tutorial espero de verdad que os haya gustado a ti Beatriz Sánchez que me dejaste el comentario te mando un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo